¡Suscríbete al canal! Somos el equipo 3 Y el módulo es promoción de servicios turísticos Estamos a 20 minutos de llegar a lo que es el centro cultural Otomí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Hola! ¡Buenos días! Nos encontramos en el centro ceremonial Otomí ¿Qué se llama? ¡Ya! ¡Cállense! ¿Ya? Bueno, nos encontramos en lo que es el centro ceremonial El centro ceremonial Otomí Bueno, aquí se realizan especialmente lo que son ceremonias religiosas o sociales Cuenta con 45 hectáreas aproximadamente Aquí se realiza lo que es el alpinismo y tiene una zona de acampamento Se podría decir que es alpinismo porque solamente vienen personas que realmente hacen ejercicio al extremo Ya que esta montaña ya es muy alta Fue inaugurada en 1980 Se creó para que el pueblo Otomí continuara con la manifestación de creencias y tradiciones Su construcción se basó en los centros Otomí ancestrales En el cual fue apoyada por el expresidente José López Portillo Y el exgobernador del Estado de México, Jorge Jiménez Cantú Cada 18 de marzo se celebra la ceremonia del quinto sol Y el primer domingo de cada mes se hace, se realiza un ritual En el cual se invoca a los cuatro puntos cardinales Y se da gracias al universo Una superficie de 50 hectáreas En la que predomina el bosque del sino y el bosque de pino También cuenta con fauna silvestre En la que predomina más el venado Su temperatura oscila entre los 12 y 14 grados centígrados Debido a que se encuentra de 2.800 a 3.200 metros sobre el nivel del mar También lo utilizan mucho los deportistas de alto rendimiento Para hacer deporte de montaña o extremo Centro ceremonial Otomí Cuenta con la siguiente fauna silvestre Ardilla Conejo ardilla Tusa Rata de campo Aguililla De diferentes tamaños y colores También se ha sumado el venado cola blanca Y el borrego peligüey También cuenta con un estanque Que tiene patos y gansos Y de diferentes truchas y pescados Muchas gracias 7 9 20 12 Win 4 2 2 1 1 1 1 En la parte de arriba se encuentra el Salón Supremo del Consejo Otomí, lugar de reuniones religiosas y cívicas. En la parte de enfrente se encuentra la plaza principal llamada Sagitario, donde realizaban sus danzas y ritos. En la parte de atrás se encuentra la plaza de los Cocolos, donde se encuentra una estatua llamada Samishi, que significa jaguar que habla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 de reivindicar una situación de los pueblos nativos que han estado viviendo desde el proceso polonial, una serie de despojos, de estar aislándolos, así como también de darles una posición en el protagonismo social de nuestro país. Realmente el Centro Ceremonial Otomí tiene ese propósito en la década de los 80s del siglo pasado y termina su consolidación en el año de 1991, siendo este el primer ejercicio del país de darle un impulso al movimiento indígena como también de darles una reposición social a las comunidades no hablantes en el español, pero que defienden su postura, su origen y su arraigo como parte de nuestro México, porque el país no es nada más una composición de derrotados y vencedores españoles y la historia comienza a partir de ellos llano. También hay que rescatar lo que es nuestra raíz precolombina y este es el primer ejercicio y dignificador de todos los grupos indígenas que tenemos en nuestra República Mexicana. ¿Cuál es la opinión ahorita de este siglo XXI? Pues en primera, que nuevas generaciones como ustedes tengan este contacto, tengan esta sensibilidad y ante todo pues también que puedan difundir que el aprendizaje no nada más es de aula, hay que estar fuera y hay que estar pues obviamente reflexionando y replanteándonos qué somos como sociedad, que no nada más tenemos una cultura a partir de una situación colonial, un movimiento independentista de mestizos, una revolución hecha por mestizos, no tenemos un siglo XX hecho por españoles nuevamente expulsados en la revolución española del año del 36, el siglo pasado, sino que también hemos dejado pues o tenemos una raíz muy profunda como es nuestros pueblos originarios y que requieren de ser reposicionados en nuestra formación cultural, nuestra posición económica, eso sería lo que yo puedo señalar. Qué bueno se celebra que estén aquí ustedes comentando, reflexionando y ante todo pues que le pidan a la población que no nada más esto es un sitio de esparcimiento, que tiene que ser de cultura. La cultura no es nada más un libro, la cultura se camina, se disfruta y sobre de todo también, pues ante todo es cuidarla, cuidarla. Yo agradezco que nos hayan dado un poquito de tiempo para esta, de tiempo de reflexiones y señoritas y señores pues eso es lo único que puedo decir. Y sobre todo que sean críticos, piensen a ser críticos ustedes y reflexivos sobre lo que tenemos. Eso es parte de su proceso educativo. Muy, muy importante. Y que ustedes como estudiantes de turismo, trasladen esos conocimientos a la gente que venimos, que no tenemos un conocimiento como tal. Y visitantes tanto extranjeros como nacionales, definitivamente. Les agradecemos su tiempo y gracias por... No, al contrario, gracias. Que tengan buen regreso a sus labores. Donde quiera que nos encontramos, así nos saludamos. Sí, gracias. Hasta luego, cuídense. ¡Suscríbete al canal! El final de nuestro recorrido del Centro Ceremonial Otomi Esperemos y vengan a darse una vuelta por este majestuoso lugar. El objetivo es que conozcan la cultura que a nuestros asesinos nos dejaron. Principalmente en nuestro país. Esto es todo, nos vemos a la próxima. ¡Gracias! ¡Hasta luego, Centro Ceremonial Otomi!